Para Fabián Daniel Bustos Barbero Fabián Bustos, te dije 30 segundos, dame 30 Yaño lindo Ya deja de llorar Deja de reclamar Deja de hacer relajo En lo técnico no me meto porque yo soy bruto Pero en actitudes si me puedo meter Y si te puedo decir que la actitud que tu tomas en las canchas Es la peor del mundo El griterío, el reclamo, la lloradera La insultadera, que por aquí, que por allá El grito de este, el grito del otro Pásala, métela, súbela, no sé qué ¿Y el resultado? ¿Y los resultados? Es una actitud negativa y nefasta Estás destruyendo el equipo Fabián Bustos, cálmate Tómate agüita de Valeriana Agüita de Tolongil Cambia esa actitud Ya déjate de llorar Y proporciona resultados Bustos ¡Cálmate! Yo ya me calmé Estoy calmado Vámonos a la capital de la república